y muy bien estamos aquí un nuevo gameplay, un nuevo juego de guerra por decirlo así de guerra de soldados desde antes así que vamos a empezar con este fantástico juego aquí debajo de la descripción tendrán este juegazo pesa como 200 megas bueno pesa como 100 megas por lo menos pero después hay que descargarle datos adicionales así que por lo menos calculo unos 200 megas no sé pero vamos a empezar así que le damos bater vamos a ver que nos chufa he estado practicando porque antes era un up y casi ni mataba por si tu vida sigo sin matar porque es complicado aún y vamos a ver que el que nos enfrentamos ahorita con esto bueno nos enfrentamos con esos tiros que están al mismo nivel nosotros y es para el que quiera descargar este juego que estaba en la descripción ya les dije va para jugar y si mi brother maru si estás viendo este vídeo me estás poniendo nervioso así que vamos a ver qué tal aquí así que vamos a ver me gusta bastante este juego la verdad a ver qué tal si trompamos en esta por lo menos he ganado unas tres rondas en total casi no soy bueno por lo menos he matado unas siete personas de todo lo que he jugado y una semana practicando y como miren ahí estamos viendo uno o dos días vamos a ver aquí podemos llamar a nuestro damos like si quieren votar positivamente con un like le dan a y si quieren venimos para que entonces en la meta están otras se pillaron estos se lo pidieron a ver si lo miramos acá ostras se oía hasta el corazón esa no me habían fijado yo que se oye hasta el corazón vamos a ver qué tal si no confían venimos por aquí venimos por aquí agachamos no aquí la verdad no nos podemos cepillar aquí ostras ostras esos 8 ostras eso aquí no me pueden dar a ver qué ostras es que hay un compañero que atrás de mí o se va miro todos los ostras es que me también así como lo estoy viendo yo ellos también me están viendo ya a mí a ver si me puedo cepillar vamos a ver chaval se me quedo callado es por algo la verdad vamos a ver allá mira un tío que suma la cabecita vamos a ver nos protegemos la verdad no somos tontos ostras y eso que leches y ese tío como me flipó ostras chaval miramos nuestros compañeros vamos a ver tal vez ellos si saben bueno este también no vamos a otro lado que hay un tío con una buena arma la verdad tenemos a ver vamos a ver cómo lees el chaval ostras allá está en los azules somos nosotros pero así así como se mira esto así hay que hacerle ostras este chaval no tiene buen pulso no queda tres para dos van ganando ellos la verdad pero vamos a darle a otro así que otra vez vamos a iniciar otra porque queremos a que sea asesinar a uno que sea la verdad y vamos a ver qué tal no sé cuánto va a durar este vídeo la verdad a ver qué flipar la verdad no no si no lo hizo muy bien es que no estoy hablando muy fuerte así que vamos a ver qué tal vamos a ver si empezamos de nuevo y para que quiera jugar conmigo la verdad no sé cómo es invitar un amigo pero para que quiera jugar a esté jugando casi todo el tiempo de juego por la noche más por la noche juego este juego y si quiere jugar conmigo a la suerte me saldrán conmigo saldrán como acompañante sin acompañante la verdad no sé yo cómo invitar amigos la verdad o invitar suscriptores la verdad sería mucho genial invitar suscriptores para el que quiera a ver chaval y tú qué 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 onda contigo no te venimos por aquí entonces a ver buen comer dale atacar ataquemos aquí estamos platicando con nuestros amigos atacar atacar estamos platicando que los tres cheque leque negativo rocker ta ja eso ese están pidiendo nuestra ayuda no sé vamos a ver qué tal si tal vez no morimos en esta ocasión mira un tío por aquí ostras la que le llevaron el tío que tiraco lo que le hicieron a ver lo echamos acá a caminar un poquito más vamos a tratar aquí la verdad ostras agachámonos también un tío flipante ya vamos a ver no no quiero esto oye está mi corazóncito va tomado tomar por saco no sé quién lo mató la verdad no podré decir nos pagamos este lado atrás de mí viene un compañero a ver qué tal hay que caminar para la meta a dónde está la meta la verdad tío creo que la meta está por ahí no la mira ahí está a 56 kilómetro a ver qué tal no flipamos aquí vamos agachado oigo tiros es que tengo nervio porque aquí vi a un chaval la verdad la leche es que me gusta este juego como me mira lo gráfico la verdad venimos por acá ostras venite compañero ostras ostras qué feo es el sonido venimos aquí no sé si ustedes están oyendo el sonido adecuadamente pero yo lo oigo ostras dónde fue eso ya me mataron me cepillaron ya mira un tío por acá mira otro para atrás la verdad estoy por decirlo así la mitad de vida tengo unos tiros voy a leer ok 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 dijo que él ya me mató la verdad me mató porque vamos a tomar por saco venimos aquí entonces a la meta no tenía que ser va tenía que ser el tío el el flipante la verdad flipante vamos a ver nos quedan dos contra dos y con esto le dejamos así que ojalá que le haya gustado el vídeo la verdad esto ha sido todo este gran juego tal vez no he podido ganar ni una ronda pero si he ganado después voy a vamos a hacer cómo ganar ahí morí la verdad quedan dos chavales donde está el otro compañero el otro compañero está a tomar por saco no es el compañero está por ahí donde se señala está en busca al otro tío esos compañeros de ley de ley ostras qué chaval este flipante la verdad así que vamos con la salud un saludito para y sasa troll que comentaron en este vídeo anterior como un saludo para él y un saludito para amarros que otra pano quien que ms que ms y creo que no sé si ganamos o empate no sé qué o perdimos pero vamos a ver no mate ni uno estamos de broma que pero bueno así que vamos a ver que gané puntos poquitos puntos gané así que ojalá que le haya gustado el vídeo ya saludé y dentro de poco tendremos planeta gabrycraft así que atentos al canal para el que quiera que os salude en el próximo vídeo dejarme aquí en los comentarios quien quiere que salude así que nos vemos con un abrazo abrazo y beso y siempre un saludito para todos mis suscriptores y ojalá que le haya pasado de bien y adiós